Luces, guirnaldas y adornos de todos los colores invitan a disfrutar del espíritu navideño. En Presidente Franco, un túnel de más de 30 metros con unas 125.000 luces es el atractivo principal. El mismo está ubicado sobre la avenida Mondal de esta ciudad. La idea surgió en la comuna franqueña y contó con la activa participación de los vecinos de la zona. Demasiado lindo este hermoso trabajo de los vecinos. ¿Qué es lo que más tenemos todos los vecinos ahora? Las luces y está muy lindo para pasear y salir en la foto así. Es lindo ver así, esta iniciativa en la ciudad. Sí, que se junten todos los vecinos y que haga algo lindo por su barrio. En Ciudad del Este, vecinos del barrio Don Bosco decoraron gran parte de la avenida Perú. Colocaron árboles gigantes, pesebres y otros adornos de materiales reciclados. Otro grupo de la capital departamental decoró la rotonda del kilómetro 3,5 con aporte de empresarios y comerciantes ante la ausencia de la municipalidad local en cuanto al adorno festivo de la ciudad. Estas ideas se replicaron en Mingahuasú, donde también los vecinos ornamentaron las principales avenidas y el acceso a la ciudad con un enorme árbol de luces de 10 metros. Hernán Arias, la magia navideña, se apoderó de la costanera donde la Iteipú llenó de luces el pórtico principal y también colocó el tradicional árbol de Navidad. En todos estos lugares, centenas de personas llegan todos los días para tomarse una foto o simplemente deleitarse con el ambiente festivo.